En este video jugaremos una batalla de Luki Vlogs de Cobelmon donde podremos conseguir pokémones totalmente aleatorios y usaremos nuestros mejores pokémones para el duelo final. Ahora sí, espero estén listos y comencemos. Buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal y hoy estaremos jugando una batalla Pokémon con Luki Vlogs. Y para esto tenemos de invitado a mi amigo Smayder. Hola, ¿qué tal Smayder? Hola gente, hablen. ¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Y bueno, ¿de qué van a consistir estos Luki Vlogs? Pues seguro muchos conocerán el mod de Pixelmon. Pues este no es Pixelmon, este es Cobelmon. Un mod que ya está un poquito más actualizado y tiene lo suyo, pero mejor veámoslo en el video. Entonces lo que haremos es romper cada uno 20 Luki Vlogs de Cobelmon, que son estos pokémones que ya están viendo por aquí algunos que se están spawneando y vamos a ir capturándolos con estas Master Balls. Después de eso vamos a ver cuáles son los mejores y seleccionaremos 6. Esos 6 serán los que usaremos para nuestra batalla final. Así que pues comencemos Smayder, ¿te parece? Me parece bien, me parece súper. Le damos entonces, le damos. Tú empiezas. Tú empiezo. Sí, 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 dale. Vamos a empezar entonces abriendo los Luki Vlogs. A ver, como vamos a subir todos, voy a empezar con un Luki Vlog de acá, ya que me parece algo interesante. Ojo, ojo. Nivel 85. Tipo lucha, tipo lucha. Tipo lucha, muy bien entonces, está bastante épico. Yo creo que lo importante es tener los básicos, ¿no? O sea, el de fuego, el de agua, el de hierba, planta de oro. Variado, claro. Sí, sí, sí. A ver, mi turno, mi turno por acá. Vamos. Y, ojo, un Pig Knight. Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve, me sirve. 27 no está nada mal, ¿eh? Nada mal, nada más, porque también depende, ¿no? Lo que me va a tocar más adelante. Vamos. Obvio, porque vamos a escoger, como dijo Scanor, 20. De esos 20 vamos a escoger solamente 6 para la batalla. Así que vamos a escoger uno de por acá. A ver, a ver. 3, 2, 1 y... ¡Oh, Provo Paz! Nivel 49. 39 creo que era, 39. 39, ¿no? Ahí está, ahí está. Ya, yo le sigo por acá, no, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eli Jane! Este es, creo que psíquico... Sí, sí. Hierro. Creo que metal, 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 creo así, ¿no? Sí, metal. ¿Metal psíquico o algo así? Está bastante bien, está bastante bien. Vamos a darle entonces a este. ¡Oh! 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 ¡Nivel 11, no! ¡Nivel 11, no! O sea, te engañan, ¿no? El tamaño y dices, ojo, ojo, dices. Pero después, nah. Nah, nah, nah. Voy por aquí, voy por aquí. Ahora acá no vas. Uh, Venomoth. Este muere súper rápido con un tipo de fuego. Así que tengo que sacar un poco como un tipo de fuego sí o sí. No sé si lo voy a usar también, tío. Pueden salir mejor. Ah, sí, ¿no? Vamos a ver. 3, 2, 1 y... Uh. ¡Hala! 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 Y lo puedes evolucionar, creo, ¿eh? Lo puedo evolucionar, sí, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, voy a poner por acá, ¿eh? Vamos. Y un Jigglypuff. Jigglypuff. 7, genial, genial. Me conviene, me conviene que tengas Pokémon súper bajos. Voy a tener mala suerte, creo, ¿eh? A ver, vamos. Este acá, este acá. O este, este acá, a ver. Este acá. Uh, bueno, un Spinda. No, not bad, not bad. Me gusta, me gusta. Ese tiene evolución, tiene evolución. Ese creo que no, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, ponlo, ponlo. Sácalo, sácalo, sácalo. Para que lo dé la gente. Ahí estamos. ¿Ese es el spin, entonces? Sí, creo que tiene evolución, es como un oso gigante. ¿No tiene? No lo sé, ¿eh? Checa. ¿No sale? Me parece, me parece que no. No, 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 no. No tiene, no tiene, no tiene. No, no, no. A ver, voy, voy. A ver, tú. Y, bueno, un Roll. Este lo puedes evolucionar, ¿verdad? Al decidue y al final. A ver, ¿lo evolucionamos ahora? Al final, al final. Al final, ya, ya, ya. Tenemos los seis Pokémon principales y lo evolucionamos. Vamos a ver. Ok, creo que esta zona está muy, muy OP, ¿eh? La otra me tocó, el Tangrow S es un nivel 11, así que creo que por acá está bastante bien. Voy a abrir el otro que dije que también puede ser interesante. Sería este de acá. ¡Oh, Blasic! ¡No! No, va a estar, va a Torchic. Torchic. Ok, ok, ok. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, mira, voy a dejar un poquito por aquí, por aquí. ¿Y qué tenemos? Oh, un podio. ¡Uy! Lo puedes evolucionar. Ahí, lo puedo evolucionar. Nivel 67, nada mal, tipo agua. Pero tú tienes uno 90, tienes uno 90 tú. Sí, sí, sí. Creo que algo que no dije es que los Pokémoners salen con diferentes niveles. Y hay algunos Pokémoners que pueden ir evolucionando igual, aunque no aparezcan en su última fase, ¿sabes? Ya. Y también podemos encontrar legendarios acá. Ah, sí. Tienes que tener mucha suerte. Sí, acá es muy random. Posiblemente algún día hagamos un Lucky Block de legendarios nada más, puede ser. A ver, 3, 2, 1 y... Mac, nivel 68. Ahí estamos, pa' mí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Uh, bro! No, pero en level 67. No, bro, le... Es mí que me encanta ese Pokémon. Sí, excepto ahí es lo más hermoso. A ver. Check out. Este acá. A ver. Bueno. Bueno. Wisin lo puedo evolucionar, me parece, ¿sí? A Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, ahí estamos, gente. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. ¡Uh! Ahí estamos. Marston. Ojo, ojo. Me lo puedo evolucionar a Swampert y es muy OP, ¿eh? Sí, 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 sí. Se preguntará la gente cuántos Lucky Bloons nos faltan. Bueno, habían 20, 20 cada uno, así que... ¿Faltarán, no sé, unos 10 cada uno? Sí, bueno, tenemos que abrirlos todos prácticamente, ¿no? Sí, tu turno. Ajá, así que me toca. Ahí estamos. ¡Uh! No, pero nivel 16. Nivel 16, bueno. Voy por acá, voy por acá. ¡Uh! Ojo, 86, ¿eh? ¡Ojito! Ahí lo dejo nomás. ¡Oh, interesante, interesante! Lo puedes evolucionar también. Así. A ver, este a cambio. ¡Oh! ¡Nidoking! Nidoking, nivel 39. Ahí estamos. Ojalá me toque a mí Nidoking. A ver. A ver, vamos a ver. ¡Uh! ¡Oh! ¡Hala 73! Este es bueno, ¿eh? Este es... Hielo, si es que no me equivoco. Sí, sí, tipo hielo. No soy mal. ¿Hielo a cero? No me acuerdo. A ver, por ahí que me confundo algo, así que no me juzguen, chicos. No me juzguen. Yo me creé en las primeras generaciones. A ver, vamos a ver si me toca... ¡Oh! ¡Serperio! Nidoking, 60, 57. ¡Se mamut, se mamut! ¡Qué fino, fino! Lo tomamos entonces. Voy por acá, voy por acá. ¡Oh! ¿Viste? Este es un Pokémon que es una Eevee evolución, un Fakemon que hemos añadido porque tenemos un servidor, etcétera. En el cual este Pokémon, si es que no me equivoco, se llama Serenion, que es como la evolución de Eevee tipo normal. De locos, no sé cómo está ahí, pero bueno, me sirve. Ahí estamos entonces, por si te sirve, ahí está. Vamos. Vamos a ver entonces otro Pokémon, que sería el de acá. A ver, a ver. A ver, atención. Y... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no sé qué es esto. Parece un... No sé, una piedrita, algo así, un ladrillo. Sí, me tocó un... Una roca, un... ¡Ojo! Nivel 2, muy... De mí que me encanta el Snorlax. Ok, ok, ok. Eh, se me escapa, se me escapa. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, vamos a ver. Quedan pocos, quedan pocos. Ah, el de acá, el de acá, el de acá, el de acá, rompete. En el Lucky Block. El de acá, puede ser. Yo rompo el otro de acá. ¿Qué me recomiendas? ¡Oh! Un Siki nivel 50. Creo que el tuyo es 70 y tanto. 80 y algo, creo. Y este... ¡Oh! 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 89, ¿eh? Creo que cuando grabamos tu video, por cierto, hay un video en el canal de Smayder donde hemos hecho también una batalla Pokémon por si gustan verla. No diré cómo acabó, pero ya había tenido que ver ese Pokémon, me parece. Ajá, ese Pokémon te lo había tocado, pero nada. Vamos. Vamos a ver. Este de acá... Espérate, este de Pity me molesta. Ahí estamos. Un Usleaf, ¿qué asco? Nivel 16, ¿verdad? ¡Uf! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Magmar 27. No me sirve ahorita. No te sirve, ¿no? Ya, de Pokémon nivel 50 para arriba es lo que queremos. Sí, sí. Así sea un Magikar. Vamos a ver, 3, 2, 1 y... Un Grimer, ¿verdad? ¡Oh, pero ese es mejor que el otro, eh! Creo. Sí, y lo puedo evolucionar, así que estaba... ¡Oh! ¡No! Bueno, 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 bueno. ¿Los Pokémon OPs? ¿Los buenos? ¿Los buenos? Bajo nivel, ¿te has dado cuenta? Sí, 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 sí. Ok, vamos a ir por acá. Creo que acabamos esta zona también, ¿no? Y vamos a... Sí, sí, hay que acabar esta zona. ¡Otro! ¡Oh, no! ¡Gigi, Gigi! Ah, ya está, ya está. Perdí, gente, ya perdí, creo. ¡Uh, Mil Tank! ¡Oh, 75! ¡Ojito, ojito con Mil Tank! Esto es tanque, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mucha vida. Mira, es que su nombre le dice Mil Tank. Ojo. Ah, ya. Mil Tanque. Mil Tanque, leche tanque. Tanque de leche, tanque de leche. A ver, yo el último, entonces. 3, 2, 1 y... ¡Oh, Nido! No, no, pero tienes a los dos. Tienes a Nido Queen y a Nido King. Sí, pero mira este nivel, ¿eh? Sí, mira. ¡Qué asco! Ahora vamos por allá. Mira, todavía quedan tres para cada uno, creo. Tres cada uno, sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No, espérate. Debería haber uno... Claro, tú tendrías que abrir... No, Monferno, Monferno. ¿Ahí estamos? Basura, Monferno. Sí, son tres, tres cada uno. Voy a escoger... Este de acá. Bueno, Carvana nivel 7. Me están nerfeando. Mira, por acá se ponía un Pokémon, mira. Este de acá. Este es la evolución de Pinocho. Ahí está, muchachos. Está fino, ¿no? A ver. Te toca... ¡Uh! Bien, tipo eléctrico. Tipo eléctrico. Eléctrico metal. GG, güey. GG, GG. Carrea, carrea. Este de acá. A ver. ¡Buah! ¡Qué asco! Puro nivel bajo en las últimas. Increíble. ¡Uh! 68. ¡Vamos! Ok, ok. A ver. Yo tengo la... La certeza que acá va a estar un Pokémon épico. ¿Legendario? ¿Tú crees? ¡Oh! 55, ya era 2. ¡A la madre! Ya, acá. La última. Pongo toda la fe aquí, ¿eh? Toda la fe aquí. Y me sale una basura, de verdad. Te juro que me mato, ¿eh? ¡Su! ¡No! Ya está, ya está, ya está. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ir a ver nuestra PC y ver todos los Pokémones que hemos sido, pues, atrapando. Y de estos, tenemos que seleccionar solamente a 6. Así que vamos a ver. 6. Vamos a ver cuál terminamos eligiendo para la batalla. Y cuando lo tengamos todo listo, pues nos vemos en el campo. Y ya. Eso, más que nada. Volvemos. Bien, chicos. Ya tengo por aquí a mis 6 Pokémones que he seleccionado para dar inicio con la batalla. Y vamos a ver qué tal nos va contra Smayder. Que posiblemente podría ganarnos, ¿eh? ¿Has evolucionado a tus Pokémon? No. Claro, claro que sí. He evolucionado y he mejorado algunas habilidades que tienen estos Pokémon en movimientos. Bueno, entonces, creo que ahora sí, damos inicio a esto. Comenzamos. Comenzamos. Ahí estamos entonces. Ojito. A ver, voy a moverme por acá un poco. Ojito. A ver. Ahí estamos. Guau, creo que me puedes reventar, ¿eh? Me puedes reventar fácil. Pero vamos a ver. Probe suerte. Probe un poco de suerte. Ahí estamos. Ala, ala. Uy, 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 uy. Está parejo, está parejo, pero... Efecto, pero eficaz, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Es que tú eres tipo veneno, ¿no? Uy, fallaste tu ataque, sí. Tipo veneno. Vamos a ver. Fallé mi ataque. A ver. Ala, ala. Ala, bien. Súper efectivo. Vamos, vamos. Me chingó a mi Pokémon. Vamos. Vamos a sacar entonces a un queridísimo... Mi querido. Tu querido. Este Pokémon, a ver. Ah, un tipo planta, un tipo planta. Es que creo que no tengo tipo fuego, la verdad. Es que posiblemente me... Me puedes reventar acá. Me vas a reventar, en realidad. Vamos a ver acá. Sí, sí. Ahí estamos. Uno menos. Joder, a ver. Ahí estamos. Uy, una oveja acá que me está molestando. Por nivel, por nivel. No sé, no sé con cuál atacarte ahora mismo. Como... Que eres un tipo planta. Así que... Ahí la cosa está complicada. Tipo tierra, creo. Roca. No sé qué es. Bueno, también. Bueno. Vamos a ir a la Pokédex. Creo que no tengo un Pokémon como para debilitarte. Bueno, ya sí. Creo que con este. Vamos a ver. Oh, interesante entonces. A ver, probamos esto y ojalá que quede afecto, ¿no? Según la Pokédex, amigos. Ojo. La Pokédex sabe. La Pokédex sabe cosas. Ok. He utilizado viento cortante. Ha provocado un remolino. ¿Para qué? No tengo ni idea. Ojo. Ahí vamos. Ojo aguda. No, me matas primero. Es increíble. El poder de la Pokédex. Y un 73. El poder de la Pokédex, te puedo decir eso. Es lo único que te puedo decir. Hitmonlee. Hitmonlee. Es un tipo de lucha, Hitmonlee. Hitmonlee. Vamos a poner... Tengo un ataque que te va a encantar. Justamente para tu Pokémon. Hitmonlee. Ala, bro. Es que eres nivel 85 y lo peor de todo. Te van a reventar. Y ya no tengo psíquico. Ya no tengo psíquico. Es lo peor. Así que es un golpe contra... Es golpe contra golpe. Es ideal. Lo que después, ¿no? Vamos a ver. No te voy a bajar mucho, la verdad. Ese tipo lucha. Tenía un ataque. Hace más patada. Híjeme. Te quemé el Poké. Ala, voy a tener que poner mi tanque. Mi tanque. Ahí va mi tanque. Puta, mil tanques. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Ese es tipo normal. Si es que no me equivoco. Así que voy a ponerle patada de salto. Creo que lo voy a hacer tan yo. Ala, no. Igual la bestia. La bestia. La bestia. Es que no tengo ninguno para tu debilidad, de verdad. Voy a probar con... No, no puedes. No tengo, de verdad. Lo vas a matar a todos ahorita mismo. Vamos a probar con polvo. Eh, no... Poli, güero. No, no tiene... No tiene ataque tipo... No, me vas a reventar. Me dice que tenía ataques tipo... Nada, nada. Es que elegí mal la cara de los Pokémon. Sí, te vas a cargar a todos, creo, eh. Te vas a cargar a todos. A ver, tengo prácticamente el tipo lucha, mata al tipo metal, no, tipo acero. Y tengo un ataque tipo fuego, así que voy a utilizar un ataque normal. Tipo fuego, ¿tienes Hitmonlee? Sí. Patada isma. Abocajarro. ¡A la madre! No. Reventando. Facts, facts. No, no, no. Estamos... Oh, la bestia. Bueno, también. Nada. Oye, voy a cambiar un Pokémon para hacerlo más interesante a un Pokémon que me puedes ganar rápidamente, que es Blaziken. A ver. A ver, veamos. No creo, eh. No creo. La bestia. No creo que le va a ganar. ¿Mata de salto alto? No, me mata primero. Bueno, bueno. GG. ¿Cuántos Pokémon te quedan, por cierto? Me he quedado. Creo que este es el último. Vamos a sacar entonces a Vidril. ¡A la madre! ¡A la madre! Tipo bicho, ¿no? Si Puya Nociva... ¿Aguijón Letal? Bueno. Ale, no le dejé mucho. Más que nada. Carga Tóxica. A la bestia. A la bestia. Es habilidad tipo con la tierra, ¿no? Sí. Puya Nociva. Ah, quería envenenarlo, pero no pude. Uf, me salvé. Me estás ganando por prácticamente mucho, pero tengo dos Pokémon. Que te van a hacer enfrente. Al Garbos, su madre. A la madre, el Garbos. Se lo va a comer, weón. Se lo comió, se lo comió, literal. Se lo come. Y de carajo, para acabar esto. ¡Ojo! No lo hizo mucho, weón. Me parece que el hiperrello lo iba a reventar. Ale, no le bajé nada. Tengo que recargar. No puedo atacar. No, ¿ok? Triturar, no. Hidrobomba. Y ya con esto te revento. Ah, me reventó. Increíble, weón. Increíble. ¿Y el otro no? No, era el último. Era el último. GG. Dame la mano, dame la mano. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Y bueno. Lamentablemente. Perdí. Otra vez. Pero bueno. Son cosas que pasan. No es Lucky Blocks al fin y al cabo. No puedo elegir bien. Es lo que había. Y nada. Yo por acá voy a despedirme. Espero que revienten el botón de likes. Y no olviden que hay un video también de otra batalla Pokémon de Lucky Blocks. Con Smayder. En su canal. Y nada. Lo van a encontrar aquí en descripción. Y conmigo será hasta un próximo video de Google Moon. Cuídense. Chau, chau. Hablamos, gente. Hablamos.